Hola, buenas. Soy el gran maestro Álvaro Alonso y en este vídeo hablaremos de la partida que acabo de jugar ante el gran maestro Andrey Samets. Es un jugador que tenía 2620. Es bastante conocido en España, ha jugado muchos Open. Siempre iba con Fedorchuk de la mano. Entonces, he optado por nuevamente un esquema sólido porque he visto que no tenía mucha experiencia. Y bueno, realmente creo que ha sido un éxito la apertura. Este ataque indio de rey, el negro juega un poco la variante más conocida. Y después de c4 mi rival se ha enrocado y aquí podríamos transponer con d4 a una catalana. Pero me gusta intentar distintas opciones en función del rival y aquí optamos por b3. El rival puede jugar d4, pero es un tipo de Benoni con 20 tiempos de menos. Así que yo estaba más o menos contento y mi rival no tenía experiencia, así que fantástico. Y aquí mi rival juego b6. Y los que seáis adeptos a mi curso de la catalana sabréis que este tipo de estructuras en general nos favorecen. C por d5. Y aquí el negro tiene dos opciones. Se puede capturar de caballo. Entonces aquí jugamos d4. No sé si d4 o b2 primero. Y luego d4, torre 1, kc3, d4. Es un poco mejor para las blancas. Es un poco incómodo, ¿no? Pero mi rival opta por una opción más sólida. Y como bien sabréis, esta estructura es un poco mala para el negro porque carece de movilidad. Y siempre que intente jugar c5, podré jugar d4. Y el negro no tendrá tan fácil ni expandirse por el flanco de dama ni efectuar capturas, ya que el peón de d5 estará aislado. Entonces aquí la idea es jugar caballo c3, alfil b7 y e3. O sea, esto creo que es todavía mejor, una mejor versión para el blanco, ya que nos hemos ahorrado el tiempo de d4. Y podemos usar la casilla a nuestro ver en plácito. Entonces mi rival intento caballo a6 y caballo c5. Busca la casilla d3, pero bueno, ahora simplemente jugamos d3. En caso de d4 perdería un poco el sentido porque nuevamente cerramos este alfil, ¿no? Y realmente hemos hecho un poco el mismo tratamiento que con el suyo. Después de caballo e6 o caballo e4 incluso, el negro está bien. Entonces aquí la idea es d3. Más o menos hasta aquí yo sabía que estaba mejor. Si el negro intenta crear presión en d3, puedo jugar caballo e5. Y ahora estoy amenazando caballo c6 y caballo b4. Si el negro intenta algo así, por ejemplo. Y aquí me estoy comiendo peor. Y si el negro intenta hago como dd6. No me acuerdo. Aquí, bueno, tenía presente que lo podría pensar luego. Pero, por ejemplo, algo como b4 me parecía muy interesante. Y si dama por, caballo por d5. Es una secuencia un poco turbia. Pero la idea es que si come, pues ahora como dos piezas. Y, bueno, me quedo con un pen de más o una mejor posición, yo creo. No sé, esto me parecía razonable. Pero bueno, también tengo otras opciones. Como jugar simplemente caballo e2 y luego torre c1. Y todo está bastante bien defendido. En general, esto sabía que era ventaja, ¿no? Pero mi rival jugó torre 8. Que me pareció muy extraña. Y aquí, no sé. No me ha gustado nada como he jugado, la verdad. Porque b4 es la primera idea estratégica. Si te ha venido a la cabeza inmediatamente, pues buena señal. Y caballo e6 b5. La idea es que cuando conseguimos esto, esto tiende a ser terrible para el negro. Porque si el negro intenta jugar c6, siempre podremos capturar y tendrá dos peones aislados. Y nosotros tendremos una estructura fantástica. En general, esta posición, el blanco tiene ya el peón en d4. Y el objetivo del blanco es cambiar este alfil. Porque este alfil se queda encerrado. Entonces, tenemos una condición muy interesante. No queremos que este alfil se encierre. Entonces, después de a6, a4, peón por, peón por. La idea es jugar c2 y c4. Yo confiaba que si consigo esto, ya estoy medio ganado. Pero no he evaluado nada bien. Para empezar, torre por. Aquí tenía dama por. Y me molestaba dama d7. Porque si juego c5, dama aquí, dama aquí. Luego quizá cae g5. No está tan claro como quiero jugar. Pero no vi, por ejemplo, dama a7. Que luego comentándolo con mi rival es muy interesante. Aunque bueno, luego ahora caballo aquí. De hecho, tengo caballo aquí, ¿no? No estamos viendo nada, ninguno de los dos. En estas posiciones, ya no. No tiene mucho sentido, dama a7, ¿no? Entonces, esto me molestaba un poco y no entendía muy bien. Porque, por ejemplo, si el blanco quiere jugar d4, siempre alfil b4 me parecía molesta. Porque ahora de golpe, pongamos dama b1. Para defender este peón. Ahora de golpe cae g4. Y ahora las casillas blancas son muy débiles, ¿no? Incluso este alfil va a hacer esto. Entonces este es el gran problema. Que si me quedo con este alfil, no lo veía muy claro. ¿Por qué jugar d4? Porque aquí, con negras, siempre hay una idea estratégica, ¿no? Que seguir jugar esto. Pero, ahora estamos amenazando este alfil. Y, entonces, tenemos esta jugada intermedia, ¿no? Por ejemplo, alfil por g2, cae por e6, peón por rey por... Y esto me parecía razonable, ¿no? Tenemos, nuevamente, esto es una ventaja estratégica. Pero, bueno. Esta está más cercana a la igualdad. Pero, bueno. Este peón de 6 está mal. Aquí he pensado dama a7 y dama a2. Para quedarme en esta diagonal. Evitar dama aquí, que la dama estaría muy bien. Y luego ya echar para acá. No sé. Esto me parecía gran ventaja. Pero, lo que me ha vuelto a enfadar esta partida es que no me veía capaz de determinar conclusiones. No sé. Es como que iba evitando lo que calculaba. No sé. Quizá también, no sé. Es falta de confianza, no... No consciente. Porque aquí he jugado cae 2. Y después de cae 6, pues, tampoco... Bueno. Esto es bastante cómodo, nuevamente. Entonces, torre c1, c5... Y aquí también, comentando con mi rival, simplemente podría haber jugado doblar torres y luego d4. Pero este me parecía razonable. Porque muchas veces el negro puede jugar b5. Me acuerdo. No creo que sea el caso. Un poco, pero... Nuevamente, creo que muchas veces estaba como descartando jugadas por... Por... Porque mi rival podía jugar la más arriesgada. Que realmente no es nada claro que b5. ¿Cuál es la idea b5? Que ahora ya nunca tengo d4. Ya que c4 es fantástica ahora, ¿no? Pero... Pero bueno. Ahora este peón es súper débil y el negro tampoco tiene c4 muchas veces, ¿no? Entonces... Jugué d4, que me parecía razonable. Y ahora después de... Mmm... Que mejor me roba el caballo d4. Pues bueno. Veía esta posición. Y decía, bueno, esos son unos peones colgantes. Pero yo tengo los afiles muy bien enfocados. Y este caballo es bastante útil. Aquí, nuevamente, yo sabía un poco acción de tirar. Eh... La idea es, si consigo evitar este plan del negro, tengo que estar un poco mejor. Ya que es muy incómodo jugar esta posición. Ya que el negro tiene tres islas de peones. Entonces lo que quiere ahora conseguir el negro es tener solo dos. ¿Sí? Poder simplificar. Y tener contrajuego en el flanco de dama. Bueno. Eh... Entonces aquí... No sé. Algo como cae d2 parecía muy razonable. Pero no sé. Nuevamente no... No me veía tomando decisiones con mucha lógica, ¿no? Porque ahora... F5 es muy arriesgada. Incluso pensaba que incluso puede volver, ¿no? Pero incluso este tipo de posiciones... El centro negro se tambalea bastante, ¿no? Empiezo a presionar. Y luego, además, tengo mallas de... Que diría, pinchar. De molestar por ahí. Entonces... No he evaluado muy bien. Pensaba que había F6. Pero bueno. Como... Y bueno. Pues juego esta. Pongo el cae aquí. Y luego, pues... No sé. Seguimos colocando las piezas. La dama a F5. Realmente tampoco tengo que hacer nada, ¿no? Aquí he hecho dama a C2 que es un poco pasiva. Mi rival ha hecho... A5. He hecho torre de RD1. Aquí mi rival consideraba esta. Pero aquí, bueno. Era un poco crítico. Jugar calle a E5. Pero estoy avanzando a filpor. Y... No sé. Quizá... Y se pegue un porno a M4, ¿no? No acabamos de entender muy bien qué pasaba. Se llama C8. Existe este tipo de jugadas. Ya que el negro no puede mover este caballo. Pero tengo torre B8. Toco este. O sea, estábamos viendo estas posiciones y no entendía muy bien nada, ¿no? Entonces... Mi rival juego dama a B6. Y aquí nuevamente tengo que hacer cae de 2. Porque si cometo repor y tengo una presión muy tranquila en D5. Y estoy mejor. Es muy cómoda esta posición. Y es que además la he jugado muchas veces. O sea, no podía explicar mis jugadas. Ahora, por ejemplo, después de cae F6. Pues cae C3. Y hemos evitado esta. Y ya está. Y simplemente luego vamos... Vamos mareando la perdiz, ¿no? Mi dama va para F5. Si es que eso es... Si me decía... Pues esto... Es un choy. Y digo, ya, ya. No te sabría decir por qué la ha descartado. No sé. Es como que... No sé. Es como que la falta de confianza quizá... Sin yo ser muy consciente de ello. Me hacía como descartar todo lo que... Las conclusiones que llegaba. Y he hecho como todas las jugadas que no quería hacer, ¿no? Es... No sé. Es una sensación extraña. Porque he hecho cada F4 que es absurdamente arriesgada. O sea, la idea es que aquí... Como EG y muchas veces estoy haciendo rey H1. Cae I5. También temas de afil por E4. Y... Pero no sé. Después de A4, cae I4. Pam, pam. Aquí he pensado dos cosas. Aquí había una línea muy divertida con cae F6. Que... Rey H1. Torre A2, ¿no? El negro va a su ataque. Torre G1. C4, ¿no? El negro sigue a su ataque. Aquí. Nada por B3, ¿no? Parece que el negro ya ha llegado. Y aquí hay un truco que digo... Creo que es lo único que he calculado bien en la partida. Era torre por G7. Y si rey por jaque. Y si rey aquí, dama por F7. Y estoy dando mate con cae de 7. O dama por F7. El negro no puede evitarlo. ¿Sí? Entonces... No sé. Esta me hacía gracia. Porque bueno, si rey aquí es mate. Y si rey aquí, pues también es mate. ¿No? Pero... Pero realmente... Literal era la única línea que justificaba eso. Pues ahora como que... A veces me encuentro también con alumnos que... Ven en una línea muy prometedora. Y como que tienen la guardia baja. Y dicen... Bueno, pues voy a entrar. Pero es que el negro no tiene por qué hacer esto. Por ejemplo, estábamos mirando... Simplemente esta. Y que... Exactamente que... No sé. Es un caos la posición, ¿no? Pero... No sé. No puedo justificar muy bien mis jugadas. La verdad hoy. Y... Sé. Esto era muy bonito. Pero bueno. No sé. Mi rival ha jugado torrados directa. Y aquí creo que... Eh... Que hemos jugado bastante bien los dos. Porque he comido... La idea es que me quedo sin alfil. Pero como este peón... Ups. Como este peón... Ups. Como este peón bloquea... Al... Al alfil de B7. Pues no tengo tantos problemas. Y mi caballo es muy fuerte. Sobre todo porque juego dama C4. Y en esta... Digamos que mis piezas coordinan muy bien. Mi rival jugó una jugada muy precisa. Que es dama E6. Y aquí... Pues... No sé. Mmm... Había otras jugadas. Pero por ejemplo de golpe tengo mucha iniciativa. ¿No? Entro con la torre. Y mi caballo funciona muy bien. Entonces... Mmm... Esto era un poco oscuro para mi rival. Entonces dama E6. Creo que es una jugada estratégica bastante fina. La idea es que sí como. Que parece que... El negro tiene una estructura terrible. De golpe su alfil viene B5. Y... Este es... Y de golpe... Mi peón de B3 es el que está sufriendo. ¿No? Y mi estructura es muy bonita. Pero no sirve para nada. Por ejemplo... Había una línea muy curiosa. Que es que aquí... Que parece que... Voy a cambiar torres. O hacer un poco de presión. Alfilpor era una opción. Y torre por alfilpor y... Voy a perder el final. Jejejeje. Me avanzo a las dos torres. Entonces comer era un no. Y aquí jugué dama B5. Eh... Esto se aguanta tácticamente. Porque aquí por ejemplo el alfil F6 es muy peligrosa. Porque si como el alfil por ejemplo el alfilpor. Y aquí dama aquí. Y... Es mate. Creo. No hay manera de defender F2. Entonces... Eh... Y si como... Pues bueno... Hacke primero. Y ahora... Pues torre por. Y esto pues es más de lo mismo. O al menos... Si no me da mate la posición es terrible. ¿No? Entonces... Pero aquí tenía esta intermedia. Torre D6. Le obligo a irse. Y ahora torre por. Y aquí debo estar bien. De hecho me voy a estar ganando ya. O sea... O sea... Estoy demasiado coordinado. Y si la dama ya no entra en el flanco de rey. Ya tengo muchas más opciones. ¿No? Entonces... Eso es lo que rival... Mi rival falló. Y después de dama C8. Que defiende un poco las dos piezas. Aquí realmente tampoco vi nada más. ¿No? No tenía muy claro... Qué quería hacer. Que quizá podía esperar a una jugada y jugar a field C3. Pero... ¿Qué me molestaba? Me molestaba que el negro simplemente podía intentar cambiar. Tampoco nada súper extraño. ¿No? Cambiar el caballo de D5. Y luego buscar... Entrar con la dama. Y... No sé. Me parecía muy oscuro. Y no tengo mucho tiempo. La verdad. De hecho aquí jugué dama C4. Para que os veáis un poco del nivel que estaba hoy. No vi que aquí... Pues... Que ya no hay mate. ¿No? Antes... Cuando tiene la dama en B6. Pues me como la torre D8. Pero aquí... Aquí resulta que bueno. Que después de torre D7. Mi posición sigue funcionando muy bien. Porque... Me voy a comer uno de los dos alfiles. Y este caballo es Dios. ¿Sí? Además... Un factor muy importante. Es que ya... Algo como este típico tema. Que nos daba mate todo el rato. Pero... Ahora mi dama... Decisivamente cubre toda esta columna. Y por lo tanto... No existe nada. ¿No? Aquí... Me voy y... Ya está. Se han acabado los hackes. Así que... Bueno... Hemos estado mirando. Y no hemos encontrado mucho más. ¿No? Porque es que... Si el negro hace torre F8. Torre aquí. Y... Esta posición es... Es... No sé. Es extraño. Y creo que... Torre aquí. Y se alfile aquí. Y nuevamente estoy súper activo. Todas mis piezas están súper bien coordenadas. No creo que haya nada. Quizá aquí... Pensaba este final. Pero... Aquí de golpe... Juegas como alfile H4. Son muy molestas. Eh... Y no sé. No entendía que... No... Que fuera un final que yo pudiera aspirar a nada. ¿No? Porque dama por... Normalmente... O dama por C5. Pues interesante. Pero bueno. Esto es muy peligroso. Es una posición bastante desequilibrada. Porque aquí... Parece que mi rollo está débil. Pero es que este alfile... Está un poco tierra de nadie. Y yo tengo mucho contrajuego. No sé. Por ejemplo. Algo como dama H3. Que parece... Tal. Aquí por ejemplo... Eh... Dama... Dama D7. Aquí hay algunas líneas fantásticas. Aquí por ejemplo... Me está... O sea. Si el rey aquí... Eh... Dama por torre. Debe ganar. ¿Cómo ganamos aquí? Con negra. Con blancas. Eh... No gana dama por torre. Qué pena, ¿no? Qué pena, ¿no? Mmm... Claro. Si torre D8... Quizás el v4 es lo mejor. Más consistente, ¿no? Vamos... Mmm... Aquí mate y mate. ¿No? Pero aquí me hacía gracia que había esta jugada. No. Por h2 y rey por jaque. Y ahora, pues... El... El negro... Consigue retomar de alfil y no hay mate en octava, ¿no? No sé. Digamos que... Que esto era muy, muy crítico para los dos, ¿no? Entonces... No sé. Había esta opción, pero no... No me acaba de convencer. Y también cuando me voy... Ya el negro puede jugar f6. Aquí tenía una idea con f5. Para desviar la dama de esta diagonal. Porque aquí por ejemplo daba por jaque. Y si dama es 6, es que es mate, ¿no? Estoy... Por ejemplo... Bueno, se ve bastante claro que... Que aquí estoy dando mate. No se puede jugar ese rey. Y si se va con el rey, pues le hago el... El mate... De la cof. Si, ¿no? De la cof. Entonces... No sé. Nuevamente... Si dama por b3. Dama e7. Porque... Están... Están los dos en red de mate todo el rato, ¿no? Entonces... Eh... Creo que era interesante, pero no... No me veía calculando bien, realmente. Y también... Para el equipo estaba bien. Las tablas y bueno... No sé. Y aquí eso. Jugué... Dama e5. Dama c8. Y aquí, pues bueno... Acabamos un poco... La partida. Bueno... No estoy nada contento. No estoy... Teniendo buenas decisiones. No... No estoy confiando. Debería ser... Claro, es que yo... En mi mente... En la partida... Pues creo que estoy siendo práctico. Pero realmente... Estoy jugando súper arriesgado, ¿no? Es como que no tengo... El sentido del peligro activado. Y... No sé. Hoy me podría haber costado el punto. Porque jugar caballo f4... En vez de jugar caballo de dos... Y seguir con una pequeña ventaja. Precisamente por eso he jugado esta línea. Porque es algo muy tranquilo. Poco a poco... Voy haciendo... Y así no entro en... En jaleos, ¿no? Pero... Me he visto súper fuera. Así que nada. Espero que el equipo gane. Creo que tenía buena pinta. Y mañana nos puede tocar alguien fuerte. Así que nada. O sea... Intentar descansar bien. Y no sé. Y... Yo qué sé. No sé. La verdad es que... No os voy a engañar. Nunca me he encontrado con esta racha. Nunca. O sea... La última que me acuerdo es... Jugar un cerrado en Barcelona. Que hice dos de nueve. Pero estaba... En esa época estaba muy mal. Entonces... Bueno. Tenía algunos problemillas. Entonces no personales. Pero... Nada comparable con esto. No sé. La verdad. No... No estoy centrado. No estoy... Tengo ganas, ¿eh? No es que esté desanimado. Pero es como que no... No arranco y no... No sé. No acaba de funcionar. Pero bueno. Espero que al menos... Hayáis entendido estas estructuras. Y la verdad es que es muy interesante este tipo. Os recomiendo mucho partidas de... Keimer. Partidas de Anton. Juega muchísimo esto. De hecho me ganó con este... Con esta cosa. Por eso lo pongo. Bueno. La partida la igualé y estuvo bien. Estuvo interesante. Luego perdí un final absurdo. Pero... Quiero decir que... Y Artemiev también juega mucho estos esquemas. Son muy lentos. Pero de golpe... Como tengo tanta flexibilidad. Y el negro tiene tantas posibilidades de... De... Pasarse de raya. Pues son muy interesantes. Pues nada. Espero que... Que hayáis disfrutado un poco al menos. Y que... Bueno. A ver... A ver cuando llega... La victoria. A menos... Una partida en la que esté un poco más contento y orgulloso. Y con eso ya estaría satisfecho. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y como siempre. Cualquier comentario o pregunta o tal. Siempre es bienvenida. Y nada. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.